El precio de hidróxido de sodio en Mercado Libre el 7 de septiembre de 2024 fue de 149.999 pesos colombianos por frasco de un kilogramo. Se presume puro o de impureza despreciable. Nos piden calcular el precio de una mol del hidróxido de sodio en pesos colombianos. COP Entonces vamos a resolver esto por dos técnicas. Teoremas de álgebra y factor de conversión químico. Entonces por factor de conversión vamos a plantear este tipo de ejercicios como un cociente. Multiplicando vamos a ubicar el costo por la presentación dada. 149.999 La unidad es COP Y la identidad es el hidróxido de sodio N-OH Dividiendo entre el valor de masa que está asociado a ese costo Que es un kilogramo La identidad siendo también hidróxido de sodio Luego convertimos De kilogramos del hidróxido de sodio A gramos Kilo es más grande Él lleva la unidad teórica Y sabemos que hay mil gramos en cada kilogramo Una vez que lo tenemos en gramos Podemos usar la masa molar Que iría De gramos del hidróxido de sodio A moles del hidróxido de sodio El mol lleva la unidad teórica Y la masa molar del hidróxido de sodio es 40 Si no se acuerda pues sería 22.99 del sodio Más 16 del oxígeno Más 1.01 del hidrógeno 40 Por lo tanto ya deberíamos tener el análisis dimensional completo Kilogramos del hidróxido de sodio que divide Kilogramos del hidróxido de sodio que multiplica Gramos del hidróxido de sodio que divide Gramos del hidróxido de sodio que multiplica se cancela Y el resultado se expresaría como Pesos colombianos de hidróxido de sodio En una mol del hidróxido de sodio Y lo único que quedaría es operar la aritmética Entonces sería 149.999 Por 40 sobre 1000 El resultado lo voy a expresar hasta el último peso Ya que este es un ejercicio en el cual No está diseñado para tenerle en cuenta cifras significativas Así que sería 5.999 punto Como el primer decimal no es significativo Entonces redondearíamos a 6000 Por lo tanto una mol de hidróxido de sodio cuesta 6000 pesos colombianos A la fecha del 7 de septiembre de 2024 Ahora miremos como se resuelve esto mismo pero por teoremas de álgebra En la discusión teórica establecimos que el costo O valor realmente El valor económico Estándar De una sustancia Es igual a El costo Bueno, el valor De la sustancia presentada Sobre la cantidad de sustancia en la presentación En este caso Como la presentación no está dada en moles Sustituyo cantidad de sustancia por el cociente Masa sobre masa molar Pero como la masa molar quedaría dividiendo una división La expreso multiplicando Con lo cual alcanzamos el teorema que resuelve este escenario Aplicando las mismas técnicas Que deberíamos haber desarrollado en el capítulo de gases Lo único que quedaría es sustituir Así que comenzamos a sustituir en la fórmula La identidad En este caso La sustancia es hidróxido de sodio La masa molar del hidróxido de sodio Ya sabemos que es 40.00 En unidades Gramos sobre mol El costo económico 149.999 pesos colombianos Copa Dividido entre La masa dada de la presentación Un kilogramo Que equivale a mil gramos En el análisis dimensional tendríamos Gramo que multiplica Gramo que divide Se cancela Y el resultado se expresa como Pesos colombianos En cada mol de sustancia Y lo único que quedaría es operar la aritmética Que volvería a ser 40 por 149.999 Sobre mil El resultado Vuelve a ser 6.000 pesos Por lo tanto Podemos concluir Que una mol De hidróxido de sodio Cuesta 6.000 pesos colombianos A la fecha del 7 de septiembre De 2024 Miren eso fue todo por el momento En la descripción del video Voy a dejar enlaces A más ejercicios De introducción A Costos Y beneficios De reacciones químicas En el archivo PDF Del curso Para descarga gratuita Si les gustó el video No olviden suscribirse Darle like Y especialmente Compartirlo Eso mantiene vivo A este canal Y nos vemos En una próxima oportunidad ¡Gracias!